Nos vamos hasta Potosí, donde un menor de edad de dos años murió ahogado en una olla. Se ha registrado la pérdida de una vida, un menor de dos años. Aparentemente, por un accidente, se hubiera sumergido en el agua y está hecho que pueda perder la vida. Sin embargo, esto está en proceso de investigación. Los fiscales ya contó con el vehículo para ellos y se han constituido en el lugar. Esto es Azocha, los efectos de realizar la autopsia y de desarrollar algunos actos investigativos. De momento, se está procurando la causa, según nos informó el fiscal de materia, por homicidio culposo. Toda vez que los papás habían dejado al menor al cuidado de la abuela y quien, al realizar alguna actividad doméstica, como el lavado, hubiera ocasionado este accidente. Pero, sin embargo, requiero este proceso de investigación.